En el siglo XIX, en Zacatecas, se edificó una hermosa finca llamada la Casa Grande de una de las haciendas más famosas. La casa se edificó en medio de una de las haciendas más ricas de Zacatecas. Antonio García era el dueño de esta casa y le heredó de su padre, que era dueño de otra hacienda que era muy, pero muy rica. Se cuenta que era incontable el ganado que había en la hacienda, donde había ganado de todo tipo, aves de corral y, por supuesto, siembra. Eran tan ricas estas dos haciendas que se cuenta que tenían que transportar las ganancias de la hacienda en carretas. Pero también se cuenta que en esta hacienda se esclavizaba prácticamente a los trabajadores, empezando los niños a trabajar tan pronto podían cargar cosas. También se cuenta que en esta hacienda se fusilaba a los trabajadores a placer de su capataz, que era bastante sanguinario. Hay quien dice que don Antonio, el dueño de la hacienda, sabía todo lo que hacía su capataz, pero también hay quien dice que don Antonio García era un hombre bueno y el capataz era el que se encargaba, pues, digamos que de poner el orden dentro de la hacienda, no precisamente de una buena manera. Yo diría que de una forma bastante cruel. Se cuenta también que esta casa tenía túneles que comunicaban a otros lugares. Incluso se decía que se comunicaba la hacienda del padre de don Antonio y la de él por medio de túneles, y túneles que llevaban también al monte y a caminos, por donde transportaban precisamente lo que se les pagaba por el ganado, lo que vendían de granos, etcétera. De manera que don Antonio García era sin duda no solamente uno de los hombres más ricos de Zacatecas, también era un soltero muy codiciado debido justamente a que tenía una gran fortuna, y no era mal parecido, cuentan por ahí que era un hombre muy bien parecido. Bueno, la casa grande es llamada la casa de las cien puertas, pero si van hasta Zacatecas, visitan este lugar y cuentan las puertas, se van a dar cuenta de que solamente hay noventa y nueve. Así que si quieren saber por qué es la casa de las cien puertas, a correr por las galletas y a ponerse la pijama, porque aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Nuestra leyenda comienza en el estado de Zacatecas, donde a finales de 1800 don Antonio García era uno de los solteros más codiciados dentro de la clase alta de Zacatecas. Sin embargo, él no sentía prisa alguna por dejar la soltería, y aunque tenía un gran gusto por las mujeres, él prefería tener muchas y no solamente a una. Sin duda don Antonio García pues era un hombre de negocios. Como ya les comentaba en el intro de nuestra leyenda, en su hacienda no solamente había miles de cabezas de ganado, también creaba caballos, sembraba y pues era muchísimo el dinero que tenía este señor, pero no tenía esposa. Así que sus padres, para evitar habladurías, que eran muy comunes en aquel entonces, por aquello de pueblo chico, infierno grande, comenzaron a presionarlo para que eligiera una esposa, pero por más que le presentaban hermosas jovencitas del lugar, a él no le gustaba ninguna para hacer una vida de familia. Pero él no sabía que el destino ya le tenía preparado una sorpresa. Tratando ganado fue a dar a la hacienda de la Sauceda, una de las más ricas y hermosas de Jalisco, donde conoció a las hijas del dueño de la hacienda, y una de ellas lo dejó fascinado. Era una muchacha alta de cabello rubio, con unos ojos increíblemente azules, y unos labios rosados, que la hacían parecer sacada de una pintura. Lo que veía era una mujer perfecta, adornada por supuesto por la educación y las virtudes que su padre presumía sin pudor alguno, diciendo, esta hija mía no solo es hermosa, también canta y toca el piano, como los mismísimos ángeles. Su padre le pidió que tocara para ellos, y con cada nota musical, él sentía que iba al cielo mismo, fascinado por la belleza de la muchacha. En aquellos tiempos los matrimonios eran pactados como negocio, así que la mujer poco o nada podía elegir. Se les decía con quién tendrían que casarse, y si no se querían o no les gustaba a su marido, pues con el tiempo aprendían a quererse. Pero había que obedecer a los padres a como dé lugar. Y por supuesto que el padre de la muchacha de inmediato notó el interés de don Antonio en su hermosa hija, mismo interés que él estaba dispuesto a aprovechar al máximo. Tenía mucho tiempo queriendo comprarle tierras al padre de don Antonio y al propio Antonio, que tenía caballos de pura sangre, y esta podría ser sin duda una muy buena oportunidad para emparentar con una de las familias más ricas de Zacatecas. La reunión de negocios terminó en una agradable velada que transcurrió rápidamente, gracias a la belleza de la muchacha a la que don Antonio no dejó de mirar fascinado. La señorita de la Sauceda se había robado el corazón de don Antonio. Al despedirse don Antonio, preguntó al dueño de la Sauceda si podía pedir su permiso para visitar a su hija, la cual le había dejado maravillado con su belleza. Por supuesto que preguntó primero si la hermosa señorita no tenía ya un compromiso. Al decirle al padre de la muchacha que no había ningún compromiso, don Antonio le dijo que iba con las mejores intenciones, a lo que el padre de la muchacha respondió que para ellos sería un honor que se interesara por su hija, que sin duda era una muchacha casta y pura, además de hermosa. Y le dijo, usted puede venir don Antonio a platicar con ella cuantas veces lo desee. Don Antonio a partir de ese día no esperó mucho para llenar la casa de la muchacha de flores, frutas y dulces para alegrarle la vida a la jovencita. Pero la hermosa jovencita le dijo a su padre que ella no estaba interesada en don Antonio, que no le importaba cuánto dinero tenía o de cuántas haciendas fuera dueño. Ella no quería nada con él porque no le gustaba y tampoco quería casarse con él. Pero vamos, hija, si ese es un hombre bien parecido, es adinerado, cualquiera se moriría de amor por la mitad de las atenciones que tiene para ti, le gritaba la madre a su hija sin entender la negativa de la muchacha. Pues que corteje a otra, porque a mí no me gusta. Así que cómete tú los chocolates y tu papá lleva las flores a tus muertos, pero olvídate de que yo me case con ese caballero. Que por cierto, yo ya he pedido referencias y se dice que no sale de la cantina y se enreda con todas las mujeres que ve. Yo no quiero eso para mí. Si tanto te gusta, cásate tú con él, mamá. Pero siendo un hombre tan rico don Antonio, el padre de la muchacha no iba a dejar pasar la oportunidad, así que él recibía los regalos y mandaba las gracias a don Antonio. Y cuando don Antonio iba a la hacienda, pues lo atendía a cuerpo de rey y la muchacha, por supuesto que era obligada a comportarse. Pero una vez que se iba don Antonio, la muchacha se dedicaba a llorar y a decir que ella no quería casarse con él, no lo amaba simplemente. La nana de la muchacha, viéndola tan triste, le preguntó qué era lo que estaba sucediendo, si el hombre era un buen mozo, además de ser de una de las familias más ricas de Zacatecas. La muchacha, con el rostro lleno de lágrimas, le dijo que su corazón era de alguien más, le confesó que ella estaba enamorada del administrador de la hacienda de su padre. Pero el administrador no tenía fortuna ni un nombre tan importante como el de don Antonio. Ya habían hablado de que ella no quería casarse y él necesitaba armarse de valor para hablar con su padre. Pero el administrador necesitaba tiempo para juntar dinero suficiente y en caso de que su padre se negara a otorgarle su mano, pues entonces que ellos pudieran huir y casarse en otro lugar. Al escucharla, la nana sintió terror. ¿Cómo era eso de que se había enamorado del administrador y que tenía una relación secreta con él? —¡Ay, niña mía! —dijo llevándose las manos a la boca— —¿Se imagina, niña, si su padre se entera? No sólo lo va a enviar a azotar, lo va a matar. ¿Cómo se le ocurre, niña mía, que esa locura puede salir bien? Su padre la buscaría por cielo, mar y tierra, y ante la deshonra lo mataría a él y a usted, mi niña, derechito a un convento. Y ahí encerrada se morirá de tristeza y de culpa, mi niña. Las señoritas como usted no se fijan en hombres sin fortuna porque no son cosas permitidas. Así son las cosas, mi niña. Usted se casará con don Antonio y este muchacho ya se le olvidará el tiempo. No hay manera de evitarlo, mi niña. Hágase el ánimo y no busque problemas ni tampoco le busque la muerte a un buen muchacho. Si usted dice amar al administrador, demuéstrenlo no poniéndolo en riesgo, porque él no se puede defender ni de su padre ni de don Antonio. Pero la muchacha, por supuesto, que no quería renunciar al administrador de la hacienda y sabía también que su padre jamás aceptaría que se casara con él porque no tenía fortuna. Así que tendría que pensar en algo para evitar que la casaran con don Antonio. Una tarde, don Antonio, cansado ya de la larga espera, se puso su mejor traje de charro y fue para hablar con el padre de la muchacha. Él necesitaba una respuesta porque ya estaba cansado de esperar a que la muchacha le aceptara. Así que habló con su padre y fue muy directo. —Sabe, señor, yo nunca me había enamorado, pero su hija me ha vuelto loco. No duermo, todo el día pienso en ella y no quiero esperar más. Cuando vengo a verla apenas si la veo y yo quiero que su hija, si usted me lo permite, me diga si me acepta o no como pretendiente. De esa manera ni ella ni yo perdemos el tiempo. El padre de la muchacha, interesado por la fortuna de don Antonio, respondió por ella. —¿Sabe, don Antonio? Mi hija es muy tímida, pero ha comentado a su nana y a su madre que a usted le interesa. Pero siendo una muchacha de familia casta, no demuestra su interés. Si lo que usted quiere es casarse con ella, no esperemos más. —Y mejor, le pediré a mi hija que me ponga fecha para la boda y de esa manera podremos anunciar el compromiso. El padre de la muchacha se puso de pie y extendió sus brazos a don Antonio para abrazarle. Don Antonio, por supuesto, respondió el feliz abrazo lleno de ilusión. Le interesaba la muchacha de verdad. Él realmente estaba enamorado. Así que mejor noticia no podían haberle dado. Sin embargo, esto no haría tan feliz a la muchacha, quien recibió la noticia de que se casaría con don Antonio entre llanto y negación. —De ninguna manera no tenías derecho a decirle que lo aceptaba. —No lo amo. No me casaré con él, replicó la muchacha a su padre, mientras abrazaba a su madre llorando. —No permitas que me casen con don Antonio, mamá. Yo prefiero morirme en un convento antes que casarme con ese hombre. No lo amo. Sin embargo, el hacendado dueño de la sauceda era un hombre de palabra y jamás podría decirle a don Antonio que siempre no. Así que con firmeza le dijo a la muchacha, «Vendrá a comer mañana y tendrás que tener la fecha de la boda. Ni una palabra más quiero escuchar. Tendrás cuanto quieras. Mejor partido no podríamos encontrar para ti. Mi obligación es casarte bien. Y del amor, no te preocupes que vas a aprender a quererle. Es un hombre codiciado por otras mujeres. Así que el hombre es apuesto. Y te puedo asegurar que arranca las miradas y los suspiros de las mujeres del pueblo. Te estoy haciendo un favor que con el tiempo me vas a agradecer». Se dio la media vuelta y dejó a la madre de la muchacha en la habitación que no sabía qué hacer o decir para poder consolarla. La madre de la muchacha le dijo preocupada, «Hija, yo cuando me casé no amaba a tu padre, pero sabía que era un buen hombre y hasta ahora jamás me he arrepentido de la boda. Acepta don Antonio, hija. Sé feliz con esa decisión. Con el tiempo vas a ver que tu padre tomó una muy buena decisión». La muchacha, por su parte, toda la noche lloró. Pensó en qué era lo que podía hacer. No podía fugarse. El administrador de su padre no tenía los medios para huir con ella. Además, que si los descubrían, su honor y el de la familia iban a quedar manchados para siempre. Ella tenía que pensar en algo para salir de ese compromiso que ella, por supuesto, no quería aceptar. Y ni siquiera se trataba de que ella quisiera desafiar a su padre o hacerlos pasar un mal rato. Era que su corazón ya no le pertenecía. Y, además de esto, era correspondida por el administrador. Así que ella lo único que pensaba era en que tenía que hablar con él. Pero, lamentablemente, cuando habló con el muchacho, él solo le dijo que hiciera lo que su padre le decía. Porque él no podía hacer nada de momento. Le dijo que necesitaba tiempo para poder tener suficiente dinero para huir juntos. Y en ese momento, pues, él no tenía dinero. Ella no dijo una sola palabra. Se dio la media vuelta y mientras caminaba pensaba, ¡Cobarde! ¿Por qué no habló con mi padre? Renegó de él, pero en el fondo sabía que en aquel entonces un hacendado era dueño de las personas, no sólo de la tierra. Y su terquedad podría llevar a su padre a hacerle detener, acusándolo de robo, o peor aún, de matarle. Nuevamente, toda la noche pensó qué podía hacer. Su amor le pedía tiempo, pero su padre le pedía una fecha para la boda. Tenía que pensar en algo que le diera el tiempo suficiente para conseguir el dinero que necesitaba para huir y hacer su vida en otro lugar donde nadie les conociera. En la mañana, ella tenía un plan. Se le había ocurrido una gran idea para evitar esa boda. Ella sólo necesitaba tiempo para que su amor juntara el dinero y poder escaparse a otro lugar. Y ella había encontrado la manera de tener ese tiempo. Por la mañana, su nana le entregó un hermoso vestido que había comprado su padre. Don Antonio estaba invitado a comer y ella tenía que lucir radiante. Incluso su nana le arregló el cabello con perlas para que luciera más hermosa aún. Cuando llegó don Antonio quedó fascinado al ver a la muchacha y una vez que comieron pidió hablar a solas con ella. Se quedaron solos en el salón y él le preguntó si ella estaba de acuerdo con esa boda. Por supuesto que a ella pues no le quedaba de otra más que decir que sí. De acuerdo, le dijo don Antonio. entonces dígame por favor en qué fecha desea usted que nos casemos porque debo avisar a mi familia y hacer correr las almohestaciones. La muchacha en ese momento sonrió le tomó las manos y le dijo usted me ama don Antonio por supuesto que la amo si no yo no hubiera pedido su mano. entonces haría cualquier cosa por mí ¿verdad? preguntó la muchacha con cara de inocencia. Claro que sí pídame lo que quiera y lo iré a traer al mismo infierno si usted me lo pide. ¿Sabe don Antonio? Desde niña yo siempre soñé con una casa grande con cien puertas y una cúpula donde yo pueda ver el camino para ver cuando mi marido regrese de la faena o cuando mis padres me visiten poder verlos a lo lejos. Don Antonio la miró desconcertado ¿Una casa de cien puertas? preguntó muy extrañado don Antonio ¿Para qué tantas puertas si solo se ocupan unas cuantas? Cien puertas son muchas puertas para una casa. Lo sé don Antonio es un sueño me encantan las casas llenas de luz quiero una casa de cantera rosa que esté sostenida por pilares de hierro que tenga techos altos con un gran vestíbulo un salón de baile un jardín para llenarlo de rosas que pueda ver desde mi recámara un comedor grande de doce plazas para cuando nos visite la familia un cuarto de lecturas con muchos libros quiero mucha luz en la casa escaleras de cantera con pasamanos de madera y los pisos los pisos quiero que sean de madera siempre soñé con eso y si me ama don Antonio usted cree que puede hacer eso por mí le dijo la muchacha con tono de ruego sin soltar sus manos don Antonio estaba confuso ¿a quién se le ocurriría una casa de cien puertas? ¿para qué demonios querrían cien puertas en una casa de una pareja recién casada sin familia? era una tontería sin duda pero tampoco quería que se arrepintiera así que le dijo eso me tomaría años tal vez si en puertas son muchas puertas ni siquiera yo puedo entender ese capricho pero quiero verla feliz será mi esposa y nada le puedo negar la muchacha sonrió y le dijo no me importa lo esperaré don Antonio y cuando mi casa esté lista tendremos una boda por todo lo alto y me quedaré a vivir ahí con usted toda mi vida y aún en muerte lo acompañaré hasta que me alcance en el cielo le dijo la muchacha mientras besaba las manos de don Antonio esto definitivamente lo derritió de amor los labios de la muchacha en sus dedos le daban la esperanza de que era amado en aquellos tiempos no era cosa de arrebatos y mucho menos en casa de la novia porque hubiera sido manchar su amor así que tenía que esperar a la boda para una caricia y el beso en los labios que generalmente eran en la iglesia acompañados de esa célebre frase después de besar a la novia pero ese deseo de besarla tal vez era lo que hacía que el amor fuera más intenso don Antonio sin más le dijo si tú quieres una casa de cien puertas la tendrás es una promesa hablaremos con tus padres de los tiempos una vez que sepa yo cuánto tiempo me va a llevar a ser tu casa la muchacha lo miró tímidamente y le dijo le haría gastar muchísimo dinero don Antonio tal vez sea un abuso de mi parte pero don Antonio estaba enamorado así que le dijo feliz jamás podría ser un abuso complacerte así que pronto tendrás noticias mías tomó sus manos y las besó se colocó el sombrero y tras una reverencia salió de la habitación informó a los padres de lo hablado con la muchacha y salió el padre de la muchacha entró furioso pero de qué se trata esta tontería una casa de cien puertas con cantera y pisos de madera acaso estás loca eso es una tarea imposible le tomará años eres una desquiciada mañana mismo hablarás con él y le dirás que quieres casarte ya mismo un par de meses tal vez tres pero de ninguna manera ese capricho que no es otra cosa más que una locura por supuesto que la muchacha sabía que era una locura y prácticamente un imposible pero para ella en su mente infantil pensaba que él jamás podría completar la tarea porque para cuando él terminara ella ya no estaría allí porque el administrador podría juntar el dinero y se escaparían juntos para poder formar una familia por más que trataron de hacerla desistir no lo lograron la muchacha simplemente decía él dijo que podía complacerme pero que es una locura él dijo que podía hacerlo pero que tienes que hablar con él no porque él tiene que hacer mi casa su nana sin embargo podía imaginar el porqué de esa locura pero prefirió guardar silencio con los padres sin embargo a la muchacha sí que le advirtió mi niña usted no puede jugar con el amor de ese hombre porque el amor se puede convertir en odio y si él se entera del porqué esa casa de cien puertas se le va a aparecer el chamuco él es un hombre bueno pero no su mano derecha ese capataz es el mismísimo chamuco y no dudará en sacarle la piel del cuerpo a su gran amor por mirar una mujer ajena a la mujer de su amo ajena dijo la muchacha molesta yo no le pertenezco no es mi marido fue mi padre el que dijo que me iba a casar él no tiene mi palabra tiene la de mi padre su nana la miró sonriendo y le dijo desde el momento que aceptaste ese compromiso mi niña le perteneces existe allí una promesa de matrimonio y esas no se rompen fácilmente qué error has cometido mi niña olvídate del administrador y no lo metas en problemas arriesgando tu vida y la de él igual nana respondió la muchacha don antonio no podrá construirla no como yo le dije que la quería además cien puertas son muchas puertas imagínate el tamaño que tendría que tener la propiedad eso sería una mansión no una casa grande descuida nana y no te preocupes que no va a poder hacer la casa al menos no como yo se la pedí y ahí él estaría incumpliendo su palabra y se terminó el compromiso pero la muchacha no dimensionó sus palabras ni sus acciones y sin duda conocía muy poco a don antonio y desconocía que el poder del amor llevan a un hombre a ser posible lo imposible mientras que el administrador del padre de la muchacha veía imposible juntar el dinero suficiente para escapar para don antonio no había imposibles y si el tener una mujer que amaba le costaba hacer realidad un sueño que parecía imposible él estaba dispuesto a cumplir con ese capricho don antonio al día siguiente que regresó llamó a su capataz y le dijo que tenía que buscar herreros carpinteros canteros y toda la gente que necesitaba para edificar la casa grande en el terreno por supuesto que ya se tenía una casa grande pero ahora sería más grande un pequeño palacio para su reina estaba decidido a complacer a su futura esposa sin escatimar en gastos ordenó que todo hombre y mujer que pudiera trabajar tendría que trabajar en la construcción de la casa porque a él le urgía que estuviera lista lo más rápido posible don antonio habló con sus padres para anunciarles que se casaría con una de las hijas del dueño de la sauceda quería que fueran a pedir su mano se hizo una cena con las dos familias por todo lo alto para anunciar el compromiso de la muchacha y de don antonio las dos familias estaban felices con la noticia y la muchacha fingía muy bien el amor hacia don antonio que por cierto no sentía el tiempo pasó y una casa que le hubiera tomado muchos años levantarla a cualquier otro a don antonio le tomó solo cinco años y con amor y buen gusto don antonio decoró y arregló ese pequeño palacio de cien puertas para su amor y mientras levantaba su pequeño palacio cada día envió flores a su amada yendo cada que podía al estado de Jalisco a visitar a su amada a la lujosa hacienda de la sauceda era muy feliz mientras caminaba orgulloso llevando de su brazo a la muchacha pero esa felicidad estaba a punto de derrumbarse un día estando en la casa ya casi terminaba su capataz cuando regresaba en las zacatecas de ver a la muchacha le contó lo que escuchó en la cantina mientras lo esperaba le dijo que en la cantina estaba el administrador de la sauceda que estaba muy tomado y sin saber que él era su capataz borracho dijo que él estaba enamorado y correspondido por la hija de su patrón pero que ella iba a casarse con don Antonio García loco de celos mandó a su capataz a traérselo el capataz de la hacienda de don Antonio García tenía muy mala fama como un hombre que siempre tenía sed de sangre todos le tenían porque sabían que era un hombre sádico y malvado aunque don Antonio por supuesto tenía la lealtad de este hombre y bueno don Antonio poco o nada sabía de lo que hacía don Antonio sólo quería saber del dinero de la construcción de su casa porque él sentía que se estaba haciendo viejo y quería tener hijos así que lo único que quería era terminar la casa y trataba de no prestar oídos a los chismes que corrían por ahí pero que alguien dijera que estaba enamorado de su futura esposa no era cosa para dejarla pasar el capataz regresó a Jalisco y esperó pacientemente con sus hombres a que el administrador estuviera solo en cuanto tuvo ocasión le pusieron un costal en la cabeza y lo subieron a una carreta en aquel entonces las distancias eran largas a caballo pero eso no le importaba con tal de obedecer la orden que le había dado su patrón casi amaneciendo llegó el capataz a la hacienda de don Antonio llevando al administrador mismo que después de pasar por las manos del capataz dijo todo cuanto sabía de aquella boda el administrador confesó su amor por la muchacha y el plan que ella tenía dijo que ella no amaba a don Antonio ella estaba enamorada de él dijo también lo de la casa que había sido una excusa para darle tiempo a él de juntar el dinero suficiente para huir ella estaba segura de que no terminaría la casa porque ella lo que le pidió fue una casa que ella pensó que sería imposible que pudiera terminar don Antonio temblaba de rabia quería venganza por la burla de su amor la casa estaba prácticamente terminada y todo su esfuerzo no había valido de nada la muchacha se había burlado de él había jugado con su amor y con sus buenas intenciones que hubiera pasado si la muchacha se hubiera ido con el administrador simplemente lo hubiera dejado plantado ante la burla de todos los invitados no no podía perdonarla y el administrador que tantas veces compartió la mesa con él como era posible que supiera que estaba siendo víctima de un engaño y se hubiera callado que burla una burla imperdonable pero ahora ahora sería él quien jugaría las mismas cartas que la muchacha ahora sería ella la que sentiría el desamor y el abandono que hubiera sufrido él si ella hubiera logrado huir con el administrador de la saucera conteniendo su rabia para no matar ahí mismo con sus manos al administrador ordenó a su capataz que regresara a Jalisco y sacara todas las cosas del administrador y se deshiciera de ellas al administrador ordenó que se le encerrara en uno de los cuartos que había en los túneles que pasaban por la hacienda y le dijo a su capataz asegúrate de que no se muera lo quiero bien el capataz cumpliendo la orden de don Antonio fue a Jalisco y sacó todas las cosas del administrador con ayuda de una bolsa de oro que le dio don Antonio para que repartiera a la gente que le ayudara del administrador no quedó rastro alguno nadie sabía a dónde podía haber ido nadie supo cuando se preguntó a dónde fue ni con quién simplemente desapareció pero al no estar sus cosas era claro que había dejado el pueblo la muchacha lloró sin parar por semanas no podía creer que la hubiera dejado sin ningún tipo de aviso cierto era que la casa estaba muy avanzada pero ella pensaba hablar con don Antonio con claridad con el tiempo le había tomado cariño y ella no quería traicionarlo así que ella estaba dispuesta a terminar con don Antonio y romper el compromiso pero ahora que se había ido el administrador sin ella no le quedaba más que casarse con don Antonio después de todo qué mayor prueba de amor podía pedir él hizo posible lo imposible solamente para complacerla en cambio el otro simple y sencillamente se había ido del pueblo sin ninguna explicación por su parte don Antonio ya había terminado la casa grande un pequeño palacio sin duda era todo aquello con brillantes pisos de madera tapices traídos de Europa un jardín lleno de flores aquello era un sueño hecho realidad subiendo por una escalera se llegaba al techo de la casa donde estaba una cúpula desde la que podía ver todo el camino tal y como lo quería la muchacha él había realizado el sueño de la muchacha o por lo menos lo que le hizo creer que soñaba él ya había cumplido su promesa ahora solamente faltaba que ella cumpliera la suya pero don Antonio no perdonaba la burla como era posible que después de amarla tanto de sacrificar tanto por ella ella solo quisiera abandonarlo dejándolo en vergüenza delante de todo el pueblo mientras la muchacha lloraba el abandono del administrador don Antonio aseguraba la traición de amor con licor y con otras mujeres don Antonio cuando estaba borracho pensaba que sería él quien cancelaría la boda después de exponerla ante todos los invitados pero después reflexionaba y pensaba que eso no iba a ser suficiente así que mejor la mataría pero no claro que no después ella iría a descansar y él se quedaría con esa rabia que le dio la mató y la salvó muchas veces en sus delirios él la amaba pero no podía perdonar la traición recordó cada mujer que lo amó cada mujer que le suplicó y cada mujer a la que él diseñó por apostarle a un amor que ahora le estaba pagando mal en la hacienda la casa estaba prácticamente terminada y entre los peones se contaban muchas cosas dentro de la casa no entraba absolutamente nadie los empleados tenían prohibido entrar a la casa salvo la servidumbre que trabajaba dentro de la casa siempre cuando alguien iba a buscar al patrón se quedaban en la estancia y por supuesto ahí mismo en la estancia estaba una puerta que era la que llevaba los túneles pero jamás pasaban al segundo piso eran carretas llenas de plata y oro las que entraban y salían de la propiedad de don Antonio pero siempre era a través de los túneles que estaban bajo la hacienda y también se contaban cosas perversas del capataz se decían que cuidaba muy bien el dinero de su patrón así que su patrón lo dejaba hacer lo que él considerara necesario para poder mantener el orden dentro de la hacienda incluso se cuenta que ahí hizo una capilla para que su amada pudiera hacer sus oraciones pero se cuenta que la capilla era utilizada por el capataz la utilizaba para confesar a los peones y después que estos les decían sus pecados él juzgaba y castigaba ¿cómo? pues fusilando o mutilando el capataz sin duda era un gran sádico y en la hacienda los peones retenían pánico ¿por qué? porque siempre siempre se hablaba de los crímenes que cometía el capataz que claramente no era un hombre bueno pero lo que sí era era el brazo ejecutor de don Antonio después de mucho pensar cómo se vengaría y ya con la casa terminada don Antonio fue por la familia y por la muchacha para llevarlos a la casa él estaba orgulloso de la casa que había construido la muchacha por supuesto estaba fascinada aquello que ella creyó que era un imposible don Antonio lo había hecho una realidad lleno de lujos y de cosas hermosas todos los detalles cuidados a la perfección la muchacha entonces recorrió la casa contando las puertas y le dijo don Antonio esto es sencillamente hermoso quiero recorrer la casa si usted me lo permite por supuesto le dijo don Antonio esta es tu casa la muchacha recorrió la casa contando las puertas quería estar segura de que realmente había cien puertas la muchacha contó las puertas y le dijo don Antonio son solamente noventa y nueve puertas y él sonriendo tragándose su orgullo su rabia y su traición le dijo son cien pero la puerta número cien será una sorpresa para ti ese mismo día se fijó la fecha de la boda que sería tres meses después la muchacha a pesar de sentirse abandonada por el administrador resignada trató de mostrarse feliz se comenzó a comprar todo para la boda se encargaron telas a Europa y hasta los cubiertos de plata que utilizarían el día del banquete todo tenía que ser perfecto pero faltando un mes para la boda la muchacha desapareció de su casa una mañana al despertar la muchacha no estaba en su habitación la buscaron por todos lados por dentro y por fuera de la casa y no había nada una vez que revisaron se dieron cuenta que faltaba ropa de la muchacha pero a dónde se había ido se preguntaban todos y cómo le explicarían a don Antonio que la muchacha se había ido que había huido pero a dónde y con quién toda la hacienda de la sauceda se movilizó por veredas y caminos tratando de encontrar a las muchachas no hubo un solo lugar que no revisaran una casa en donde no se metieran los hombres de la sauceda a revisar que no estuviera ahí la muchacha el padre de la muchacha estaba desesperado estaban solamente a 30 días de la boda y la muchacha acababa de huir tenían que encontrarla a como diera lugar la nana de la muchacha entre lágrimas le dijo al padre de la muchacha que ella pensaba huir con el administrador y que cuando él se fue ella pensó que eso se había terminado que se casaría con don Antonio y no pasaría nada más pero ahora todo apuntaba a que ella se había ido con él la furia del padre fue total quien no dudó en ofrecer una gran recompensa por el administrador acusándolo de haberle robado vivo o muerto dijo el padre pero lo quiero aquí y quiero de regreso a mi hija mientras se volvían locos en la sauceda buscando a la muchacha en la hacienda de don Antonio se escuchaban los sollozos de una mujer en uno de los túneles que estaban bajo la hacienda la muchacha estaba muy asustada en medio de la oscuridad unas escuelas rompieron el silencio de ese lugar la pálida luz de una vela apenas iluminó la silueta de don Antonio por Dios eres tú gritó la muchacha dando un salto para abrazarlo alguien me sacó de mi casa tengo mucho miedo sácame de aquí don Antonio se quitó los brazos de la muchacha con desprecio arrojándola contra un muro la muchacha no entendía nada estaba confundida pero don Antonio le dijo con voz firme me preguntaste por la puerta número 100 es esta jamás pensaste en casarte conmigo no fuiste sincera jugaste con mi amor te burlaste de mí ¿por qué sencillamente no me dijiste que no me querías? ¿por qué me dejaste construir todo esto si tú no estabas interesada en hacer una vida conmigo? me siento traicionado me siento desilusionado me has dejado una herida en el corazón que no va a sanar jamás la muchacha no dejaba de llorar Antonio yo te juro que cambié de opinión perdóname por favor cuando yo te conocí estaba enamorada del administrador de mi padre pero después él se fue y yo me di cuenta de que mi lugar era contigo por favor perdóname la muchacha se arrojó a sus pies sin parar de llorar don Antonio la miró con desprecio y le dijo ¿conmigo? ¿porque el otro se fue? ¿porque te abandonó? no pues fíjate que no con un hombre no se juega ¿pensabas dejarme en vergüenza? ¿no te importó lo que yo sentiría? eres una mala mujer lástima que tu belleza no sea la misma de tu alma la muchacha pedía perdón pero él parecía no escucharla era más la rabia y el rencor y los celos que todo el amor que hubiera podido tenerle a la muchacha antes un silbido de don Antonio hizo que el capataz apareciera trae el regalo de las señoritas dijo don Antonio en ese momento se fue el capataz quien regresó con una carreta don Antonio dejó caer a sus pies un petate la muchacha lo vio con terror el capataz sacó su cuchillo y rompió la cuerda que mantenía enredado el petate era el administrador con apenas un aliento de vida estaba mutilado le faltaban partes del cuerpo y ya no tenía fuerzas para gritar ni ojos para ver que estaba allí la mujer que le había costado el peor de los tormentos al verlo la muchacha gritaba horrorizada don Antonio con voz firme le dijo querías irte con este pues ahora podrás quedarte con él para siempre era lo que querías ¿no? don Antonio se dio la media vuelta cerrando la puerta atrás de él los gritos de la muchacha se fueron apagando por el muro que se levantó de inmediato sellando la puerta número 100 de la casa la puerta número 100 quedó invisible a los ojos de cualquiera que recorriera el túnel don Antonio había cumplido fueron 100 puertas 99 a la vista y la número 100 oculta dentro de esos túneles que estaban debajo de la hacienda nadie podría escuchar los gritos de la muchacha quien tendría la peor de las muertes en la oscuridad muerta de hambre y de sed enterrada viva al lado de su amor él no la abandonó eso fue lo que le hizo creer don Antonio sin embargo él no pudo darle una sola palabra ya que el capataz se había entretenido y ensañado bastante con el administrador no solo le quitó los ojos también le quitó la lengua una semana después don Antonio se puso sus mejores desgadas para ir a buscar a la novia que sabía que no aparecería los padres dieron mil disculpas por todo lo que él gastó en la casa y por las molestias el padre no sabía cómo limpiar su honor su hija lo había deshonrado si había ido con su administrador no había nada más que decir don Antonio canceló la boda fingiendo un dolor que no sentía en Jalisco y en Zacatecas entonces comenzaron a correr los rumores algunos decían que se había ido con el administrador pero como no tenía fortuna su padre jamás la hubiera dejado casarse con él otros decían que la muchacha murió de tristeza porque el administrador la abandonó otros que sencillamente no quiso casarse y su padre la encerró en un convento pero lo cierto es que jamás se volvió a saber nada de la hija el dueño de la saucera don Antonio desilusionado jamás se casó y se contaba que dormía cada noche con una mujer diferente y también por ahí se cuenta que dentro de la casa de las cien puertas vivían varias de sus concubinas porque no tenía una tenía bastantes también se dicen que cambió mucho después de la desilusión que tuvo y les perdió bastante el respeto a las mujeres así que si le gustaba alguna mujer mandaba a su capataza que se la llevaran sin importarle si estaba casada o soltera la mujer don Antonio no respetaba ninguna a todas las midió con la misma vara todas eran ingratas todas eran pérfidas así que mujer que le gustaba pues mujer que él llevaba a su casa y una vez que se enfadaba las desechaba no reconoció hijos ni mujer alguna y se cuenta que cuando la revolución Francisco Villa que sabía que en esa casa se manejaba muchísimo dinero lo obligó a decirle en dónde guardaba el oro así que lo dejaron totalmente arruinado su ganado se lo robaron el dinero se lo llevaron pero él se quedó a vivir hasta el último día de su vida en la casa de las cien puertas en la actualidad se cuenta que el alma de la muchacha recorre la casa de las cien puertas buscando el perdón de don Antonio porque al final ella también se enamoró de él aunque él ya no fue capaz de creerle y don Antonio por su parte habiendo dado esa muerte tan horrible a la muchacha se cuenta que aún recorre la casa abriendo y cerrando las puertas para hacer saber que es sigueña condenado a vivir errante por su crimen jamás perdonó jamás olvidó y tampoco jamás sanó la herida del corazón que le dolió hasta el último día de su vida la muchacha ciertamente cometió un error que le costó la vida quien diría que su casa de las cien puertas guardaría la puerta número cien para convertirse en su tumba las haciendas existen la casa existe convertida en la actualidad en un museo y la leyenda se repite generación tras generación pero ahora te toca a ti decidir cuánto hay de cierto en la leyenda de la abuela déjame en la caja de comentarios si crees que fue justo don Antonio o si fue demasiado el castigo para la muchacha crees que ella merecía esa muerte o crees que debió perdonarla que hubieras hecho tú si hubieras sido víctima de un engaño como este pero bueno ella se arrepintió y lo que sí es cierto es que don Antonio la complació en todo no solamente le edificó su casa de las cien puertas también no la dejó con las ganas de irse con el administrador porque al final lo dejó en el mismo lugar donde la dejó a ella pero bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con esta leyenda espero que la disfrutaron mucho un besito para mis niños que estaban esperando la leyenda y también para los angelitos y adultos a los que les gustan las leyendas ya fue domingo de resurrección así de que ya regresó la abuela mis angelitos ya platicaremos mañana de otra cosita pero de momento a arroparse y a soñar con los angelitos yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de esta nuestra noche de leyenda muchísimas gracias por su tiempo y ya lo saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche y ya lo saben